Vamos a estar recibiendo en el mes de septiembre y octubre el Gran Premio Argentino de Autos Históricos que organiza el Automóvil Club Argentino desde hace ya 13 años. Es muy bueno que pase por Río Cuarto porque 250 autos históricos, que es un museo rodante, va a estar visitando nuestra ciudad y esto es un hecho deportivo muy importante porque en el frente de la municipalidad vamos a estar recibiendo la etapa pero por otro lado vamos a estar también teniendo mil personas en Río Cuarto que se van a alojar, que van a estar en los restaurantes, que van a gastar en nuestra ciudad y eso es un hecho realmente importante también. Esto tiene una lógica histórica que ha venido acompañando y que le da un valor, una impronta muy especial a la ciudad donde llegan porque no se trata solo de los conductores sino de todo el movimiento que generan, de la expectativa de aquellos que quieren volver a ver esos autos impactantes. Sí, realmente, es una cultura propia la que genera porque ahí vamos a poder observar autos que habitualmente ya no vemos en las calles que además están preservados históricamente que lo están haciendo en el marco de una competencia es decir, que también cuenta con esa adrenalina y los riocuartenses vamos a poder ver allí esos autos que realmente han hecho históric y son 250 vehículos especialmente preparados que van a estar en Río Cuarto y reitero, con un evento muy particular porque ese día viernes culmina una etapa en la ciudad y vamos a estar recibiéndolo frente a la municipalidad con el arco de recepción y con la finalización de la etapa.